Bienvenido nuevamente a la encrucijada, vamos a tocar un tema que nos está doliendo a todos en el alma, qué es lo que pasó con el plebiscito y con qué va a pasar con la paz en Colombia. Para tocar este tema a nivel de comunicaciones, ya lo tuvimos invitado anteriormente a Ángel Becasino, un estratega en comunicaciones políticas. Él nos va a contar un poco qué fue y cómo ve este panorama. Bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Bien, Tere, gracias. Cuéntanos Ángel, ¿qué fue esto? Uno sabe de campañas políticas, lo habíamos hablado, de cochinadas. Conozco que tú hiciste para el sí también una campaña que fue muy interesante. Pero no cochinadas, no cochinadas. No, 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 sé que no has hecho cochinadas porque no es tu estilo, pero ¿cómo ves esto de no manejar? ¿Esto no es un poco perverso? Claro, es perverso. En realidad lo que expresa eso que se hizo es la falta de argumentos verdaderos. Un poco lo que se está viendo ahora cuando están negociando qué es lo que pretendía esa negación a los acuerdos, en qué se basaba y en realidad lo que está ocurriendo es que no hay libreto y lo que están diciendo es prácticamente lo mismo que estaba dentro de los acuerdos, salvo en tres o cuatro puntos en que hay algunas diferencias. Pero en la campaña del no, lo que hizo esa campaña del no fue manejar lo que, dicho bien, uno diría es una tergiversación de la información. Pero fueron más allá y lo que hicieron fue crear, fueron creativos con la información, es decir, inventaron información. Inventaron argumentos que no tenían nada que ver con los acuerdos que se estaban viendo si se aprobaban o no se aprobaban. Cuando salió al aire el señor este, Juan Carlos Vélez, que era el gerente de la campaña y habló de lo que habían hecho, de los asesores brasileros que tuvieron, todo el mundo pensó en Duda Mendoza, que fue el asesor de la campaña presidencial de Zuluaga, un brasilero, pero bueno, al margen de quien haya sido el brasilero, lo que este hombre dijo fue que realmente habían visto que la mejor forma para movilizar a la gente era azuzándole, por decir así, empujándole la ira, la bronca, generándole resentimientos y que lo habían enfocado de una forma para los estratos altos, basándose en unos temas, y de otra forma, para los estratos bajos, básicamente en este caso, basándose en las angustias económicas que tienen los estratos bajos y diciendo que a ellos lo que no les daba el Estado se los estaba dando a los guerrilleros. Entonces, esa manipulación de la bronca, del resentimiento, de la envidia incluso, generó gran parte del voto por el no. Luego hubo otro juego también ahí que responde a otros sectores, pero que también fue una manipulación muy grande, y es esta cuestión del género, aquella revuelta que se armó con la cartilla famosa del Ministerio de Educación. Sí, qué montaje tan asqueroso, qué horror. Sí, entonces eso también generó un voto muy fuerte en nombre de la defensa de la familia, de los valores, etcétera, etcétera, y dio por resultado, pues, lo que ocurrió, que por un leve margen, el 0.5% ganó el no. Pero también generó, en mi lectura, lo más grave que ocurrió en el plebiscito del 2 de octubre, fue esa abstención tan grande, porque uno está acostumbrado a ver que en las elecciones políticas hay abstención, menor a esta que hubo acá incluso, pero hay abstención y uno dice, ah, sí, es el rechazo a la política, bla, bla, bla. Pero aquí no fue por rechazo, aquí hay indiferencia. 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 Indiferencia que es cómplice. Eso es gravísimo, ¿en qué país vive? Claro, y qué cómplice. O sea, ese tiene más pecado que el que votó por el inducido y manipulado. Tal cual, tal cual. O sea, ese tiene más pecado. Habrá mucha indiferencia en lo que se llama el importaculismo de los jóvenes. Claro. Porque ahora sí salieron y tomaron conciencia. Pero fíjate que acá pasó una cosa parecida, todo el mundo está hablando del Brexit y bla, bla, bla. Pasó en el Brexit y ha pasado en otra circunstancia, donde el joven dice, ah, ya, no me importa, no me meto, me voy de rumba o cualquier historia y no le paro bola. Y después, cuando se da cuenta de la consecuencia de no haberse manifestado ahí, se revela, sale, claro, extemporáneo, ¿no es cierto? Sale cuando ya no sirve salir. Pero sale y manifiesta algo importante. Fíjate que hubo dos hechos que realmente revolcaron la ola que venía. Venía una ola de depresión total y de paliza, digamos. Uy, sí, yo estuve en psicólogo. Sí. Entonces venía esa ola y de repente, plaf, los jóvenes salen a la calle en las principales ciudades del país, salen masivamente. En Bogotá se habla de más de 100.000 que salieron a la calle. Uno mira las fotos aéreas de la Carrera Séptima y la Plaza de Bolívar y es realmente una multitud, multitud. En otras ciudades del país también pasa. Después pasa en Medellín mismo que salen allá gritando a Colombia no es Uribe. Que fueron los principales que votaron que por el no y los otros por el no. Pero hay una juventud también paisa que se revela contra eso, que es la que grita Antioquia no es Uribe, Colombia no es Uribe y bla, bla, bla. Pero entonces sale este movimiento y oxigena esa derrota que parecía, uuuh, que resignémonos. Y luego viene el premio Nobel. No sé, es maravilloso. ¿No será que esto es un remesón que necesitábamos los colombianos para tomar conciencia del país en que vivimos, Ángel? Pues, Tere, en este corto plazo que ha corrido, sí, ha sido un remesón. Porque ha sacudido conciencia, se ha puesto a mucha gente en plan de dialogar, de conversar, de tomar iniciativas, de movilizarse en suma. Pero es en este corto plazo. Lo que uno quiere es que esto persista y que no sea solo frente a este tema. Hay muchos temas que Colombia requiere movilización, particularmente de los jóvenes que son los que van a vivir lo que viene. Nosotros ya estamos, pues todavía nos falta dar mucha lorita, pero lo que le quedas a ellos. Lo de la iglesia, Ángel, a mí me ha indignado mucho. Me encantó lo que dijo este pastor de la iglesia sobre la roca. Que resulta que los pastores trabajan el alma, el espíritu de los fieles. No se deben meter en política. ¿Tú cómo ves esto? Acá hay un fenómeno que hay que mirarlo más en profundidad. Hay mucha gente que está muy sola, muy huérfana de Estado, huérfana de amistades, huérfana de oportunidades. Hay una orfandad muy grande en Colombia. Y las iglesias cristianas, que estamos hablando más que nada de las iglesias cristianas, creo, recogen a esa gente y le dan una especie de familia, ¿no? Les dan una atención, les dan un lugar donde los escuchan, donde hablan, donde dialogan con ellos, donde se sienten parte de algo que más o menos es funcional. En todo caso, toda esa gente que entra en una iglesia cristiana de estas y se transforma, digamos, se vuelve disciplinado, se vuelve organizado, reprime muchas cosas, porque se basan mucho en la represión, ¿no? Y, bueno, pero se vuelven funcionales a partir de esa represión en nombre de Cristo, en nombre de la hermandad cristiana, por afecto o por disciplina ante el pastor, ¿no es cierto? Plum. Entonces, eso le funciona. Y en esa medida, creo que tiene su aporte a la sociedad, ¿no es cierto? Frente a la orfandad esa que te menciono del Estado y de muchas otras orfandades que tiene el país. Pero luego viene el otro efecto, que es, estas iglesias, no solo en Colombia, en muchos países, Brasil es el caso más cercano y más notable que uno tiene, con las iglesias estas tan fuertes que hay en Brasil. El Espíritu Santo es brasilera, creo. Lo que ocurre es que empiezan a tener un gran protagonismo político y utilizan esa disciplina que tienen los fieles con su pastor para mover votos, básicamente. Es decir, es una nueva forma de clientelismo. Son nuevas bolsas de votos con las cuales se negocia de alguna forma o a las cuales se pone al servicio de intereses, de ideologías o de motivos particulares de alguien. En este caso de Colombia pasó que este movimiento cristiano es muy conservador y se puso al servicio... Muy conservador, muy retrógrado, Ángel. Yo digo conservador en el sentido de asumir que esos temas son conservadores, pero como vos decís, son retrógrados. No, pero completamente retrógrados. No hay una cosa que uno tiene que ser responsable de sus actos. Y toda la cultura judio-cristiana es tú no eres responsable de nadie porque lo bueno te lo da Dios y lo malo te lo da el diablo, pero no le enseñan a uno a ser responsable. Y lo que estamos viendo en este momento es lo que pasó en Colombia. Es que porque está solito, entonces la iglesia los manipula. Que porque tiene problemas económicos, entonces lo manipula eso. El problema no es de nosotros los colombianos, de no saber en dónde estamos parados. Claro, pero Tere, ese es un problema de prácticamente todo el mundo hoy. En todos lados se volvió potente esa cosa primero de buscar la culpa afuera. ¿Quién tiene la culpa? Uno. O castigarse uno, ah, soy el culpable. No, no hay culpa. Hay un fenómeno que nadie le para bola, que es la responsabilidad que tenemos todos. Lo que vos estabas diciendo. Lo importante es ser responsable frente a lo que vivimos, frente a las decisiones que tomamos. Nos equivocamos, listo, nos equivocamos. ¿Cuál es el misterio? Corrijamos y vamos para adelante. Corrijamos. Que es lo que debemos hacer en este momento. Corrijámonos y démonos. Claro, fíjate que la metida de pata que se hizo, ya se hizo. Lo que hay es la posibilidad de rehacer, de reconstruir, de cambiar. Pero no de sacudirse, viste, diciendo quién tuvo la culpa, por qué hice eso, qué bruto que soy. No, y estamos llegando a unos grados horribles de ataque, porque vamos a terminar, me llegó una cosa por internet que decía muy chistosa, yo quiero que me aclaren porque si las negociaciones eran entre las FARC y el gobierno, ahora es solamente entre el sí y el no. Lo que pasa es que entre las FARC y el gobierno llegaron a unos acuerdos. Lo que pasó luego fue que este voto, estos cincuenta y pico de mil votos de diferencia en favor del no. Que no es nada. Que no es nada, claro, pero es el 0,5%, pero esto es un voto de diferencia, chao, esa es la democracia, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ocurrió esto y esto te instala en otro escenario, que es el escenario de ponernos de acuerdo para que no se hunda aquello que conversamos con las FARC, siendo gobierno, siendo representantes del pueblo colombiano, que no se hunda aquello significa llegar a un acuerdo con los que dijeron no, que se hunda, ¿no es cierto? O hay que cambiarlo, ok, a ver qué cambiamos. Las FARC hicieron varios gestos positivos. Uno de los gestos positivos fue decir, ok, estamos abiertos a ver qué es lo que hace falta cambiar. Es decir, no se cerraron en el hecho de esto firmamos y esto es. Eso es muy bueno. Sí, es bueno. Entonces se está negociando para ver si hay puntos de encuentro. Lo que pasa es que es muy complicado, en lo que uno va viendo, va sabiendo, muy complicado llegar a acuerdos con un sector que en realidad yo creo que más que llegar a un acuerdo, lo que quiere es hundir esos acuerdos, hundir esa paz, hundir esa posibilidad de dar un paso en dirección a la paz, a que se acaben las guerras y hundir a este gobierno en particular, ¿no? Porque es un gobierno que ha generado como una polarización Santos-Uribe y entonces Uribe y los otros que están de ese sector quieren hundir a este gobierno que es Santos, ¿no? Como conclusión, Ángel, tomamos de que debemos reflexionar. Todos tenemos derecho a equivocarnos y también tenemos derecho a corregir las equivocaciones. De manera que para adelante, porque Colombia necesita la paz. Vamos para adelante, por favor, y la paz. Y después, a partir del diálogo, reconstruyamos este país. Ángel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de nosotros. Y todo lo que te duele y te molesta sobre el tema, escríbenos acá. Ángel, muchas gracias.